La que paga ganar 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 Hola que tal, muy buenas noches A Supergiros llega la ñapa Gánate 50% más en tu premio de chance De 3 cifras, solo es acercarte a nuestro Punto de Supergiros más cercano O a tu vendedor de confianza en la región Caribe Y disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos y condiciones Autorizados, suerte Bienvenidos al sorteo número 3717 De la fantástica Sorteo autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados De supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas Permanentes Recordemos el número ganador Del sorteo anterior, el 0679 Así comienzan a jugar Las balotas que han sido previamente Pesadas y certificadas por el delegado De este sorteo Jugamos la fantástica Y muchísima suerte para todos Llegó Superchance Supergiros que te paga más Con el nuevo plan de premio Gana 42 mil veces lo apostado Y recibe hasta 420 mil millones Juegalo desde 500 hasta 10 mil En todos nuestros puntos de venta Aplican términos y condiciones Autorizados por Edu Suerte Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 8 En la segunda balota Tenemos el número 4 En la tercera balota Tenemos el número 5 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 0 84 50 Es el número ganador Del sorteo de hoy 29 de marzo El año 2022 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar Con este número Y saludamos A todas aquellas Que nos siguen Del de Pinillos En el departamento De Bolívar Los invitamos A seguir conectados Con Supergiros Por supuesto No se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a la una de la tarde La fantástica La que paga ganar Feliz noche